El Gato Barbieri Nos quedamos ahí y esto está ahí y queda en el pie y cuando venimos para acá nos olvidamos Exactamente Bueno, ¿cómo viene la presentación del libro? La presentación viene bien, el libro ya tiene 6 meses rodando por la Argentina y por el mundo, por suerte Hicimos varias presentaciones, hicimos una presentación en la Biblioteca de la Provincia Que depende del Instituto Cultural de la Provincia, eso fue hace 2 meses Lo presentamos en Salta, estuve en Salta hace apenas 15 días Con mi amigo Martín Gorostiague En San Isidro, en varios lugares Así que en materia de presentación forma parte de la rutina del escritor Hay 3 momentos En el mundo del escritor En el mundo del escritor En el mundo de los libros de investigación por lo menos Hay un momento de investigación, de búsqueda de fuentes, de entrevistas En el caso mío que generalmente trabajo con música, escucha atenta de discos Búsqueda de discos raros, perdidos Después está el momento de la escritura, que es el más difícil y el más satisfactorio también El más arduo y el más satisfactorio Y después hay que convencer a la gente de que lea el libro Y ahí es casi todo válido Las presentaciones, las entrevistas Las entrevistas, las notas, los anticipos ¿Pero cuál disfrutás más de eso? ¿El de escribir? La escritura Porque la investigación, imagino que también debe ser ardua Pero debe tener ese momento de... La investigación es muy placentera y tampoco está totalmente disociada de la escritura Es decir, yo empiezo a investigar y a los pocos meses ya empiezo a hacer algunos borradores Con las cosas que voy investigando y descubriendo Por supuesto es un material que después se va perfeccionando, se va corrigiendo La corrección es muy linda también ¿Ah sí? Sería la parte B dentro de la escritura ¿La haces vos la corrección? La hago yo ¿La corrección de la escritura? Después hay una lectura más de estilo Que a veces la hace la propia editorial Me refiero a chequear lo que uno escribió Y tratar de encontrar la forma de escritura La forma literaria más atrayente Más a tono con la temática Yo cuido mucho el tema de la escritura Por eso que a veces cuando me presentan como historiador y escritor Me gusta que me presenten como escritor Aunque en rigor no soy un escritor en el sentido... Escribir libros Claro, pero no soy narrador de ficción Soy un escritor de no ficción Está bien Bueno, pero te entra el ensayo Sí, sí, lo tengo bien puesto hace muchos años Así que no habría discusión sobre eso Y el momento de la investigación ¿Vos ya tenés en la cabeza qué es lo que vas a hacer? ¿O te ha pasado de tener que cambiar? ¿Ibas por un lado? Hay una hoja de ruta Es como pasa con las investigaciones que ustedes hacen en la facultad Cuando hay que hacer una tesis de grado Una tesis de doctoral o de maestría Hay un plan de trabajo Hay un plan de trabajo, hay un índice Eso es estimativo siempre Eso está susceptible a cambios Porque la propia dinámica de la investigación Las cosas que vas descubriendo a veces te hacen cambios de rumbo Pero digamos que el camino general, esa hoja de ruta está trazada de antemano Cuando elijo el tema Que también es todo una cuestión Eso te voy a contar Lo elegís el tema, te llega ¿Son cuestiones que vos ya vas teniendo mientras vas escuchando un disco? ¿O lo marcás? Generalmente yo trabajo a partir de una semillita plantada en el libro anterior Por ejemplo, yo venía antes de sacar Gato Barbieri y un sonido para el tercer mundo Del año de Artó, Rocky Política en 1973 Que a partir del famoso disco de Luis Alberto Espineta Pescado Rabioso en realidad Hago una suerte de reconstrucción de lo que fue el año 73 en la Argentina En la política y en la cultura Y en el año 73 Gato Barbieri Que ya era un saxofonista de fama internacional Porque un año antes había compuesto y grabado la banda sonora de Último Tango en París La bella y polémica película de Bertolucci Llega a la Argentina poco después del triunfo de la fórmula Cámpora Sonora de Lima En marzo del 73 coincide con Cortázar Que también llega a la Argentina en ese momento Tiene un encuentro muy lindo que yo lo reconstruyo en el libro Y decide grabar un disco que se llama Chapter One Latinoamérica Que es el primero de una saga de discos vinculados con los ritmos y las formas latinoamericanas Es una mixtura, una fusión de jazz de vanguardia con ritmos latinoamericanos Por eso es su título, ¿no? Un sonido para el tercer mundo Bueno, eso está narrado someramente en el año de Artó O sea que ahí ya tenías una primera señal Ahí ya hay una especie de... Es como una clave para lectores atentos, para seguidores atentos, ¿no? Y además, bueno, por supuesto la figura de Gato Barbieri Me venía interesando desde muchos años atrás En el 92 publiqué Jazz al Sur Que es una historia general del jazz en Argentina Y en el año 96 tuve la oportunidad de entrevistarlo para Página 12 Para el recién fundado suplemento Radar Que es un suplemento de cultura que todavía sigue saliendo El director del suplemento era Juan Ford Un gran narrador Admirable, lamentablemente fallecido hace un par de años Y Ford me llamó, yo había sacado jazz al sur Sabía que yo era especialista en jazz Y por lo menos que había investigado el jazz en la Argentina Y me pidió una entrevista con Gato Que vivía en Nueva York hace muchos años Fue una entrevista muy compleja, muy difícil Lo llamé por teléfono Lo estaba por salir a tocar a un famoso club Blue Knot De New York Y fue difícil porque, bueno, en primer lugar Ahí descubrí que era Tartamudo Ah, mirá Una temática que está en boga ahora Sí, sí, sí Por razones políticas, ¿no? Me llamó mucho la atención Y me resultó, te diría... ¿Cómo llegaste a él? Digo, ¿cómo accediste a...? El teléfono me lo consiguió un coleccionista amigo Que lo conocía personalmente Me pasaba el teléfono O sea, una figura muy importante de la música argentina Pero que no estaba en los circuitos de las notas De las entrevistas No, no estaba en el circuito de las notas Pero estaba todavía muy viva la imagen o el recuerdo Muy vivo el recuerdo de la película Y de la enorme fama que había tenido en los años 70, sobre todo En un momento de los 70, allá por el 75, 76 Fue considerado uno de los tres grandes saxofonistas del mundo Es, sin duda, el Gato Barbieri Gato Barbieri Yo elimino el artículo porque es como un nombre, en realidad, ¿no? Y en los discos aparece Gato Barbieri Gato Barbieri era un saxofonista muy talentoso argentino Que en 1962 decidió irse a Europa Con su mujer italo-argentina, Michelle Ahí emprendió una carrera importante Como músico de jazz de vanguardia, de free jazz Hasta que en 1972, después de haber hecho un giro Hacia la música latinoamericana Lo llama Bertolucci para componer la música de esta película O sea que cuando llega en el 73 tenía una enorme fama En el 96, cuando yo lo conozco telefónicamente, digamos, cuando me comunico con él Estaba, digamos, en un momento difícil Había muerto su primera esposa Que fue el factotum de su carrera Fue la mujer que lo impulsó a irse a la Argentina Y hacer una trayectoria internacional Y además había sufrido un infarto Era un momento difícil, un momento de ocaso, te diría Así que fue complicada la entrevista Porque muchas veces los grandes músicos Los músicos que admiramos Suelen ser muy elocuentes Cuando tocan sus instrumentos Cuando componen o cuando cantan Pero a veces son parcos Y no son muy dados a la conversación Que fue el caso de Leandro, de Gato Yo entregué la nota, la entrevista Y me acuerdo que a las pocas horas me llama Ford Y me dice, mira, la nota está muy bien Pero hay más Pujol que Barbieri Y es una entrevista No dijo nada, claro Y entrevista Entonces, bueno, ahí apelé a un recurso Que a veces usamos los periodistas Que quizás no sea del todo santo Ver respuestas a preguntas similares En otros medios Y con eso armé una especie de Frankenstein Pero la verdad es que me quedé con ganas De explorar un poco más En esas respuestas escuetas que me brindó Así que yo creo que este libro Si vos me preguntás cuándo nace Y bueno, nace en ese momento Nace después de esa frustrada entrevista Cuando yo me doy cuenta Que acá tengo un tema entre manos Y no me animé antes a abordarlo Porque me parecía una figura enorme Y un poco inasible Es un hombre que vivió Más años fuera de la Argentina Que en nuestro país Que grabó prácticamente todos sus discos Con grandes músicos internacionales Entonces abordar la biografía de Gato Es como abordar la biografía De Sonny Roll, Instanguets O Miles Davis Un gran músico de ya Pero que, por lo que entiendo Es la primera biografía que se hace de él O sea, es muy fuerte que sea la primera biografía A lo largo de la historia Bueno, eso también me alentó Varios años después de esa entrevista Que le hice para Página 12 Yo esperaba un libro de Gato Bergueri Por otro autor Y ese libro no llegaba No llegaba Y bueno, fue así que Inmediatamente después del año de Artaud Me embarqué en un proyecto Que desarrollé durante la pandemia en realidad Y esto, aunque resulte paradójico Terminó siendo una especie de beneficio indirecto Digamos En un contexto tan trágico Como fue el de la pandemia Yo tuve la oportunidad de conversar Con grandes músicos Que estaban en sus casas guardados Como estábamos todos Entonces, por ejemplo Llamar por teléfono a Lalo Schifrin A Los Ángeles Y estar hablando una hora A Lalo Schifrin ¿No es cierto? Un montón Un montón Claro Bueno, eso es lo que me animó Digamos a avanzar con el proyecto Y obviamente el entusiasmo también De la editorial Planeta ¿No? Cuando lo propuse Pero que también pienso que cualquier otro En tu situación De bueno, hice una nota En donde encontré un personaje parco Que no me dio demasiada información No se embarca en hacer una biografía Digo, porque no tengo mucho material Y si fue parco en esta entrevista Yo no sé si su vida O con los demás Había tenido tanta comunicación Como para informarme Y contarme Para contar su historia Lo que pasa es que fue un músico De enorme notoriedad Entonces, fuentes periodísticas Hay muchísimas Críticas de sus conciertos De sus discos Entrevistas Con todo lo difícil que era entrevistarlo También había unas cuantas Estuvo varias veces en nuestro país Y tiene una enorme discografía ¿No? Y además, bueno Yo tuve oportunidad de conocer Algunos de los músicos Que habían tocado con él Antes que partiera para Europa Y luego para Estados Unidos ¿No? Y como te digo La posibilidad de entrevistar Encontrarlos vía mail O vía telefónica Estando ellos en sus casas Bueno, además hay que decir La pandemia de esa oportunidad Y además hay que decir Que todos los testimonios Que pude recabar Fueron positivos Y todos Tenían un bellísimo Recuerdo de Gato Y todos se entusiasmaron Con el proyecto Y les pareció Que era un acto de justicia Hacer un trabajo Hacer un trabajo sobre Gato Barbieri Eso colaboró enormemente ¿Hay mucho de lo humano Acá en el libro? ¿O hay mucho de lo artista? Yo ya escribí varias biografías ¿Verdad? Escribí la de Marina Walsh La de Dijepolo La de Tawalpa Yupanqui La de Oscar Alemán Gran guitarrista argentino De jazz también De los anterior De la generación anterior Y en todos los casos Yo considero que Una biografía Por lo menos como la entiendo yo Es el Digamos El entrecruzamiento De De tres líneas ¿No? Que son la obra La vida La época Y efectivamente Sin Ser un Escrutador De la vida privada Sin ser un Digamos Un Inquieto Por conocer Aspectos secretos De la vida privada Si considero que Determinados Momentos En la vida De un artista Algunos más que otros Tienen un Peso decisivo En la forja De la obra Eso es obvio Digamos Es una cosa elemental Y como yo reivindico El género biográfico Yo no soy musicólogo Y soy historiador Pero me he dedicado Bastante A la biografía Si Efectivamente Le doy importancia A las cartas Le doy importancia A los testimonios De los En el caso de Gato De su hermano Que vive en Buenos Aires De su segunda esposa Que vive en Nueva York De su hijastra Que vive En Francia De los músicos Que tocaron con él Y ciertas cuestiones Vinculadas A su vida privada A men de interesarme A mí personalmente Me ayudaron a entender Un poco más Su posicionamiento En el mundo de la música Y determinadas decisiones Que él tomó Porque la verdad Es que si no hubiera sido Por el impulso De su primera esposa Él no hubiera dejado Buenos Aires No hubiera dejado Los cabaret Y los clubes Del bajo porteño Donde se sentía a gusto Tocando su saxo Era una persona Que recorría varios boliches ¿No? Sí, por eso El apodo Gato Ah, sí Claro, el apodo Gato Es porque Estaba en un horario determinado Tocando una confitería Y al rato Estaba tocando En un club De la calle San Martín Y a la mañana siguiente Estaba como integrante De la Orquesta Estable De Canal 13 Entonces esa capacidad Para estar en varios lugares Casi al mismo tiempo Bueno, lo asemejaba Con este animal nocturno Que se mueve Con tanta plasticidad Por la noche Sergio, yo te quería consultar Porque dijiste Sos historiador Pero te has como Especializado un poco En lo que es Por lo menos en tus libros En el mundo de la música ¿Cómo surge esa decisión? No sé si es una decisión Ese gusto Es un gusto Es un gusto Porque digo Sos historiador Podrías ir por cualquier otra parte De la historia Es lo que muchos colegas Me han señalado Críticamente Durante mucho tiempo Finalmente me aceptaron Me aceptaron No, yo estudié música De joven Y siempre me gustó mucho Y además hago periodismo musical En el Radio Universidad Nacional De La Plata Tengo un programa Hace muchos años Colaboro He colaborado Y colaboro Con algunos medios Por lo tanto En los libros De alguna manera Yo junto Dos profesiones Son dos profesiones diferentes Pero también Al mismo tiempo Pienso que Los géneros de música popular Y la historia de la música Es una Ventana Al pasado Diferente Uno puede entrar Por otro lado Al pasado Y Y conocerlo A través de la música En realidad Yo no voy Digamos De la historia A la música Porque finalmente El análisis Y la comprensión De la música Es complejo Es muy subjetivo A mí me interesa La historia Básicamente Entonces yo Considero a la música Parte de las fuentes De la documentación Con la que uno puede conocer La historia La vida social La vida social Porque en realidad Cuando hablamos De música popular Hablamos de baile Hablamos de canto Hablamos de gente Que compra discos Gente que se reúne Para hablar de música La música Nos interpela a todos No hay gente Que no escuche Alguna clase de música Hay gente Que no va al cine Hay gente Incluso hay gente Que se desconecta De los medios Pero la música Está presente Ahí me parece Que entra una pregunta Ya que sos historiador Y te gusta la música Porque hay como una polémica Respecto de que La música de antes Era mejor que la de ahora Definitivamente No, es difícil hablar En términos cualitativos Yo me cuido mucho De hacerlo Pero no por un prejuicio O por alguna inhibición Sino porque realmente Considero que Los criterios Digamos de validación De la música Van cambiando Según las épocas Pero si considero Que en la música De otros tiempos El peso del autor Del compositor Y en algunos casos También del intérprete Era mayor El camino para llegar Digamos a la consagración Como músico Era un camino más largo Y las posibilidades De permanecer En los primeros planos Más tiempo Era mayor también Hoy es más efímero Hoy se construyen A veces figuras Que pegan fuerte Y que están En la cima De las ventas Y de la consagración Del público Y luego en poco tiempo Caen y son reemplazadas Por otras Es mucho más cruel En ese sentido La dinámica Que construye Ídolos populares Es mucho más explosivo En la música Y además es verdad Que han cambiado Ha cambiado la música Y han cambiado Las formas A través de las cuales Nos conectamos Con la música Cómo la escuchamos La música Cuando yo tenía 16, 17 años Nos reuníamos con amigos A escuchar Un disco De Chale García O de Spinetta En silencio Lado A Lo damos vuelta Poníamos lado B Del vinilo Poca luz En un sillón Como este En absoluto silencio Y después estamos Media hora discutiendo Debatiendo Y volvemos a escuchar Y hoy ni siquiera Yo escucho la música De esa manera Por más que me prodigo Tiempo para escucharla Con atención Entonces esa forma De escuchar música Digamos Esa tensión flotante Con la que hoy Escuchamos música Haciendo otras cosas Al mismo tiempo Mientras caminamos A través de plataformas De alguna manera También ha modificado O ha cambiado El modo de hacer música Hoy esperamos Otra cosa Quizás de la música De lo que esperábamos En otra época Eso sí ha cambiado Por eso También plantea Una cierta dificultad Tratar de poner en valor Nuevamente A un músico Como Gato Barbieri Que pasó por varias etapas Que transitó La vanguardia musical En una época Que efectivamente Está un poco olvidado Bastante olvidado A pesar de que Poco antes de su muerte En 2016 Le dieron un premio Grammy Latino Como músico latino Pero aún así Es una música Que se escucha poco Hoy Entonces también Hay cierta actitud De rescate Como te decía Una acción De justicia poética De volver A instalar El nombre De Gato Barbieri Por lo menos En una librería Y ojalá también En la disquería Algo que también cambió Creo que poca gente Escucha discos ya El disco entero Digo Escuchás canciones De determinados discos Pero incluso Siguen sacando Discos enteros Y la Poca gente Lo escucha Virtuales Claro Pero poca gente Lo escucha El concepto Del disco La idea de álbum Es la que entró En crisis Es decir Un conjunto de canciones O de temas instrumentales Que estaban unidos Por una determinada idea Por una determinada idea Un concepto Un cierto espíritu Eso que lo vemos Tan claramente En los mejores discos De los Beatles Que son álbumes Eso ha cambiado Gato trabajaba Pensando en álbumes Pero también es verdad Que él venía De la práctica del jazz Donde se puede tocar Y se puede improvisar A partir de un conjunto Variopinto De temas Estándar Dentro del jazz O composiciones originales Por lo tanto La idea del álbum Tampoco era tan fuerte En sus comienzos Además se grababan Discos simples Cuando él comenzó Discos que traían Una canción de un lado Y otra canción de otro Igual hay discos Que me parecen Centrales En su obra El primer disco Realmente importante De él Como solista Se llama The Third World El tercer mundo Y es un disco Donde escuchás Un tango de Piazzolla Un tema folclólico Recopilado por Leda Valladares Una composición Del brasileño Héctor Villalobos Es decir Es un disco Con música latinoamericana Pero desde una Perspectiva Jazzística Ese disco Fue muy original Y abrió todo un camino Que lo llevó Por lo menos Hasta el año 75 o 76 De discos Donde se fusionaba Como te decía anteriormente El jazz Con la música latinoamericana Pero que a él No le gustaba Que leían Latin jazz Que hacía latin jazz Él no se sentía Parte de la comunidad De músicos latinos En Estados Unidos No se sentía Parte del latin jazz Tampoco se sentía Parte de la música Pop latina O de la salsa Tenía poco vínculo Poca relación Aunque grabó También con músicos De jazz latino Digamos Pero con el paso De los años Yo creo que terminó Aceptando esa categoría Y de hecho El premio Que le dieron En 2015 El Grammy Que le dieron En 2015 Fue en la categoría De latin jazz Y su participación En la película Calle 54 De Fernando Trueba Que es un hermoso documental Sobre latin jazz Bueno De algún modo Lo posiciona Dentro del latin jazz Yo creo que el gran aporte Uno de los grandes aportes De Gato Es haber ampliado Esta idea del latin jazz Que en realidad Estuvo circunscrito Durante muchos años A la música afrocubana A la música Que tenía raíz Puerto riqueña Y cubana En Estados Unidos Yo también pensaba Eso como una mirada De lo latino Pero desde Estados Unidos Desde Miami Desde Los Ángeles Desde Nueva York Además hay una cuestión Ideológica Él era militante comunista Había sido afiliado Al partido comunista Y sentía cierto rechazo Por ese mundo gusano Entre comillas De expatriados latinos En Estados Unidos Aunque él lo era también Pero él lo era Por razones diferentes Y por decisiones Diferentes Y dentro de la cultura Del jazz Pero esa idea De que lo latino En el jazz También incluye A Brasil También incluye Bolivia Hay un disco de él Que se llama Bolivia Justamente dedicado Al Che Guevara Que incluye Los ritmos argentinos Era una idea Muy novedosa Cuando él La empezó a desarrollar Hoy no nos llama Tanto la atención Porque hoy sabemos Que se puede hacer jazz A partir de un tango A partir de un tema De Yupanqui O del Cuchillo y Zamón O Divididos Puede hacer un tema De Yupanqui Como el arriero Y no nos sorprende Nos puede gustar más o menos Pero digamos Está dentro del menú De las músicas Que tenemos al alcance De la mano En el año 68 69 Cuando él hace ese giro Latinoamericano Esto no era En absoluto Algo habitual Claro Antes de despedirte Quiero que me cuentes breve Ese encuentro Ese encuentro con Cortázar Yo soy muy fanático De Cortázar No sabía que había existido Ese encuentro Ese encuentro Poca gente sabía Que había existido Hace unos años Me llegó una cinta De un audio De ese encuentro Lo gestionó Nano Herrera Que fue un Manager Periodista Era una especie De alma mater Del jazz en la Argentina Se enteró Que estaban ambos En Buenos Aires Gato había tocado En la banda sonora De la película El Perseguidor Una adaptación Del cuento famoso De Cortázar Dedicado a Charlie Parker Y Cortázar lo conocía De nombre Había visto la película La película No le había gustado mucho Pero sí la banda sonora Bueno Esa conversación Esa charla Se llevó a cabo En el Hotel Alvear Duró alrededor De una hora y media Y fue fantástica Porque fue un Digamos Un duelo De titanes Un duelo amistoso Donde Los dos pelaron Información sobre jazz Cortázar Recordó una vez más Cómo llegaron Los primeros discos De Duke Ellington O de Louis Armstrong A sus manos Cuando era niño Y cómo lo relacionó Con el surrealismo Y cómo está tan presente En su literatura En Rayuela Y en tantos cuentos Y Gato Mucho más parco Con mucho menos comunicativo También contó Lo que estaba haciendo Y se prometieron Verse en el futuro Eso no lo sé Si sucedió o no Creo que no sucedió Pero la verdad Es que Cuando di con esas cintas Me di cuenta Que tenía un pequeño tesoro En mis manos Se grababa mucho Cortázar Se grababa mucho Muchos audios De él Leyendo su libro Leyendo sus propios textos Efectivamente Pero hay mucho material Y además En esa reunión Que se llevó a cabo Como digo En marzo del 73 También participó Un director de cine Brasileño Glover Roya Que es una figura Muy importante En la vida de Gato Porque él es el que En un momento de crisis De Gato Lo convence en Nueva York De que tiene que Tocar jazz Desde América Latina Que tiene que reconocer Sus raíces latinoamericanas Porque cuando se va A Europa Se va Desconociendo Buena parte De la historia Del folclore Del tango No le interesaba Los géneros argentinos Los géneros nacionales Y ahí hay un cierto Parecido con Cortázar Que descubre Su destino Latinoamericano Digamos A la distancia Desde París Así que también Ese clivaje Político Y cultural Se dan ambos Y me pareció Muy interesante Confrontarlos Y bueno A mí me pasa Cuando me dicen Cortázar es gorila Digo bueno Tenés que pasarle Las primeras tres líneas A Wikipedia Y te vas a dar cuenta Que no Si leíste nada más Que las primeras tres líneas Exactamente Te vas a enterar poco En todo caso Le cabría Con todo lo relativo Que es el uso del término El gorilismo Hasta Por lo menos Hasta la revolución cubana A partir de la revolución cubana Que es Es un Un punto de inflexión Es un hecho Y de Nicaragua también Y de Nicaragua Un poco más tarde Incluso participa activamente Viaja a Nicaragua Efectivamente Pero A mí lo que me interesaba De Cortázar En relación a Gato Era por un lado Este redescubrimiento De América Latina Y la idea de que En el caso de Gato De que se podía hacer Un jazz con un cierto Sentido político Porque el jazz Es un género Desde la Argentina No en Estados Unidos Que está tan relacionado Con la problemática De los afrodescendientes ¿No es cierto? De los negros norteamericanos Y de su lucha Por conquista de derechos Pero fuera de los Estados Unidos Siempre fue visto Como una música Un poco despolitizada Frente al folclore O frente al rock nacional Inclusive ¿No? Así que creo que Sí Creo que ese giro Ese giro político Los Los aunó un poco más A Cortázar Y a Y a Y a Gato Y al mismo tiempo Invita a hacer Una especie De De lectura En paralelo De De sus trayectorias Creo que hay varios puntos En común en ambos Perfecto Vamos a estar sorteando Este libro entonces De Sergio Pujol Gato Barbieri Vamos a estar Sorteando en las redes sociales ¿Sí? Y donde lo vas a estar presentando ¿Tenés alguna presentación próxima? Por ahora no Ya hice una gira Bien Bastante extensa Había una presentación en mano Pero bien Por ahora no Entonces Por ahora no Y se puede comprar En su librería amiga Bien En todas las librerías Perfecto Muchas gracias por haber Gracias por la nota Muy bien Gracias por la nota